¡Suscríbete! de Evo Morales y Bolivia Farid acaba de escribir una columna sumamente interesante en el diario El Comercio en que hace un deslinde entre la figura de Evo Morales y lo que ha significado Hugo Chávez y el chavismo para Venezuela, así que le pedimos que amplíe un poco esa interpretación Farid, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros Buenas tardes, bueno esto surgió a raíz de que Evo Morales dedica su triunfo a Fidel Castro y Hugo Chávez y si bien es más o menos claro que el modelo cubano nunca fue fuente de inspiración de lo que ocurre en materia de política económica, sobre todo en Venezuela algunos creen que los países del ALBA más allá de Cuba son relativamente indistinguibles en cómo manejan su economía y en realidad no lo son Bolivia ha manejado su economía de una manera bastante más cauta que la venezolana, por un lado los así llamados equilibrios macroeconómicos Bolivia no ha tenido grandes déficits fiscales más aún, en los tiempos de bonanza el Estado ha ahorrado dinero ha tenido superávit fiscal para tener capacidad de gasto excedente o sea, déficit en tiempos de vacas flacas entonces Bolivia ha mantenido tasas de crecimiento relativamente altas a lo largo del tiempo ha tenido un manejo económico dirías más ortodoxo un poco mala pero pasando en el sentido de lo que las expectativas generaron y lo que se hizo pero en un proceso más largo porque Evo sí empezó aterrorizando más a los que le temen a estos cambios de modelo económico bueno, hay que recordar que en Bolivia se adelantan las elecciones producto de una crisis que surge contra el gobierno de Sánchez de Lozada precisamente por el tema de los hidrocarburos se habló de la guerra del agua algunos hablaban incluso de la guerra del gas porque estaba en contra de un proyecto para que empresas extranjeras explotaran el gas este fuera llevado a través de gasoductos a puertos en el norte de Chile desde los cuales se iba a exportar a países como Estados Unidos gente como Evo Morales pero no solo él decían no, hay que priorizar el mercado interno obviamente queda gas para exportar pero en todo caso exportémoslo con valor agregado industrializándolo utilizando el gas como materia prima para industrias como la petroquímica y además en manos de empresas estatales cuando llega el gobierno sin embargo no estatiza la mayoría de empresas que estaban en minería hidrocarburos pero sí les impone impuestos adicionales y regalías mayores y entonces logra que una proporción mayor de los ingresos generados por esas industrias en un momento en que los precios internacionales minerales y gas estaban subiendo una proporción mayor de esos recursos cayera en manos del Estado y se asegura una caja mucho más importante Venezuela tiene este vive pues nadando en petróleo y el petróleo con precios más altos o más bajos sigue siendo un producto demasiado demasiado importante para el mundo ¿cuál es la diferencia en el manejo de esa caja finalmente? que Venezuela no ha tenido que ahorrar porque Hugo Chávez no tuvo que ahorrar porque tenía además el precio del petróleo en las nubes y el manejo del dinero del que se ha podido recaudar Evo ¿no? sí pero digamos pero el tema de las políticas contracíclicas es clave ¿no? porque si tu economía depende en tan alta proporción de una variable que tú no controlas en lo absoluto que es la cotización internacional de uno o dos o tres pero en el caso de Venezuela es básicamente petróleo recurso natural de exportación lo evidente es que la forma de contrapesar las fluctuaciones en el precio sea teniendo políticas contracíclicas o sea cuando los precios son altos y tus ingresos fiscales que derivan de la exportación de ese recurso petróleo en el caso de Venezuela son altos ahorra dinero y gástalo cuando los precios caigan eso es lo que hace Bolivia que no hace Venezuela y que te aseguras una cantidad de dinero circulante por decirlo así todo el tiempo cuando hay crisis y cuando no hay crisis que no se sientan los altibajos claro Bolivia tiene reservas en moneda extranjera que equivalen a la mitad del tamaño de la economía probablemente sean las reservas más altas del hemisferio americano y precisamente de ahí tienes recursos para gastar en tiempos de bajos precios internacionales cosa que repito no hizo Venezuela obviamente Bolivia tampoco hizo algo que hizo Venezuela que fue que empieza antes de Chávez pero que crece con Chávez que es vender petróleo subsidiado a países aliados países no solo del ALBA de hecho se pasó a otros países o prestar dinero a países aliados como la Argentina presidida por Kirchner primero y Fernández contra todo pronóstico Evo Morales ha resultado siendo un presidente responsable en el manejo de la economía sí lo cual demuestra además que esto de ser o no responsable con el manejo económico no tiene tinte político es algo razonable de hacer independientemente si eres de izquierda o de derecha porque si no las consecuencias son las de Venezuela la Bolivia no tiene una inflación de 40% creo que ya está por encima del 40% de hecho como la de Venezuela ni se ha quedado sin reservas internacionales como le ocurre a Venezuela ni va a tener una caída del producto como le ha ocurrido a Venezuela le va a ocurrir este año y probablemente el siguiente ahora esta trilogía Chávez Correa Morales que eran como esta especie de triángulo de las vermosas en el continente entonces no los une más que ya no los une nada más que una cierta visión ideológica porque en el manejo económico también Correa ha demostrado mucho más sensatez que la que han mostrado Chávez y Maduro en su momento además a diferencia de los otros dos Correa tiene formación en economía en universidades estadounidenses una diferencia que si me parece interesante es más bien política pero efectivamente Ecuador y Bolivia tienen un manejo más prudente de la economía que Chávez pero además en Ecuador y en Bolivia la inversión privada tiene un rol en la economía en el caso de Ecuador una de las fuentes de crecimiento de la economía ecuatoriana es la construcción de obras de infraestructura carreteras aeropuertos y eso lo construye el sector privado pero lo financia el Estado una diferencia importante sin embargo es Bolivia es el único de los tres casos en donde hay un partido político oficial que no es un mero instrumento personal del presidente bueno en el caso de Venezuela eso ha cambiado con la muerte de Chávez Maduro no controla el partido socialista unido de Venezuela como lo hacía Chávez pero en el caso de Venezuela y Ecuador el partido tiene poca vida propia más allá del presidente de hecho en las elecciones locales en Ecuador le fue relativamente mal todo parece quedar librado del liderazgo de Correa que además cuando su partido intenta revelarse en temas como si más no recuerdo el del aborto Correa amenaza con renunciar y todo se cae en la boca en cambio el movimiento al socialismo de Evo Morales es un frente de organizaciones sociales las cuales pueden marchar en contra de políticas públicas del propio gobierno del que forma parte el MAS sin embargo el MAS que tendría nunca habían tenido a uno de ellos en el gobierno tendría a boicotear todos los gobiernos Evo Morales era uno de los protagonistas de esos boicots hoy en día ¿cuál es su rol con respecto al gobierno de Evo Morales? porque parecieran estar o sea no le complican la vida como se la complicaron a Sánchez de Lozada y al periodista no me acuerdo el nombre Mesa ¿verdad? Mesa que les hicieron literalmente la vida imposible pero a ver hay dos explicaciones en mi opinión la primera es que las razones por las que se movilizaban antes la guerra del agua o sea la privatización del agua que claro cuando tú privatizas una empresa en Cochabamba una empresa pública que tiene exceso de personal que arroja pérdidas porque el Estado subsidia el bien obviamente la empresa privada quiere obtener utilidad no se dedica a subsidiar a los consumidores y entonces empieza a despedir gente y a elevar tarifas y eso generó protestas el agua el precio que se cobraba aumentó más de dos veces el otro era el tema del gas Morales hizo más o menos lo que los manifestantes pedían en esos dos temas entonces conjuró el peligro en esos dos temas pero por otro lado si bien las manifestaciones de protesta no son ni por asomo de la envergadura de las que se produjeron durante los gobiernos de Sánchez de Lozada y Mesa hay una diferencia sustancial primero el gobierno de Morales no ha reprimido con el ejército las manifestaciones de protesta como hizo Sánchez de Lozada provocando docenas de muertos y eso en parte explica su renuncia y salida del país pero en segundo lugar si ha habido manifestaciones de protesta cuando el gobierno intenta hacer cosas a las que se oponen miembros de su propia coalición por ejemplo cuando intenta cosa que era una medida razonable en mi opinión pero impopular en el corto plazo cuando intenta eliminar el subsidio a los combustibles creo que es razonable porque es un subsidio sumamente costoso y que beneficia más a los sectores de más ingresos porque si tú subsidias combustible subsidias más al que más consume combustible que es el que tiene una 4x4 no el que usa transporte público pero el tema es que en esos casos el propio Morales fue obligado a retroceder por acción de parte de su base social esta base social que es la que le da el sustento que tiene a Evo Morales en el gobierno es lo que le ha faltado a Humala porque es verdad que el discurso Humala también era radical en el tema económico o no radical pero era muy distinto a lo que está haciendo ahora está haciendo lo que digamos una buena parte del Perú muy poderosa esperaba de él ¿no es cierto? y sin embargo no tiene ni los niveles de aceptación Morales no tiene una base social que lo sostenga ha hecho su tarea y lo miran como si hubiera hecho todo mal si podemos hacer un paralelo me parecería interesante bueno ahí es que no hay paralelo posible entre el partido nacionalista y el movimiento del socialismo el movimiento del socialismo organiza grupos sociales o mejor dicho cohesiona grupos sociales que ya estaban organizados con capacidad de movilización eso en el Perú no existía el partido nacionalista por ende no es un partido de características similares y ni siquiera es un instrumento personal como podría ser el partido socialista unido de Venezuela bajo Chávez porque en el caso del partido socialista unido digamos era primero el partido de Chávez cuya aceptación popular era bastante más alta que la del presidente Humala pero en segundo lugar aunque fuera por el aprovechamiento político de los programas sociales estaba unido a algunos logros percibidos como tales por la población del gobierno de Chávez acá los programas sociales no tienen ni por asomo la cobertura que han tenido no solo en los países del ALBA sino también en Brasil y que probablemente expliquen un eventual triunfo de Dilma Rousseff y en la medida en que haya programas sociales como corresponde no han sido utilizados políticamente pero digamos acá tenemos un partido oficial que para efectos prácticos no existe no se presenta eso es un caso único no en el Perú probablemente pero sí en buena parte del resto del mundo no se presenta a las elecciones locales ni siquiera con un cuantos nada se presenta en algunas provincias pero en la mayoría no presenta candidaturas ni respalda candidaturas o sea no tiene vida orgánica entonces no no es ni por asomo no solo no es el MAS no es tampoco el Partido Socialista Unido de Venezuela o Anza Payet de Correa no tiene un sustento digamos no tiene quien sostenga esas decisiones y las defienda ¿cuál es el futuro? porque si bien en lo económico efectivamente los países del ALBA han tomado rutas distintas hay ciertas características en lo político que los unen y que sí son preocupantes por ejemplo la tendencia a la reelección infinita no a considerar que ese es lo único que va a salvar ese país es verdad que la Bolivia y el Ecuador de hoy son otras cosas con respecto a lo que eran hace 20 años que eran países inviables con presidentes que cambiaban cada tres meses pero tampoco puede ser que estén en regímenes en los que cualquier excusa es buena para bajarse la democracia digamos para zurrarse un poco en ella la antropomorfización de la política no parece ser producto únicamente de un afán desmedido de poder que lo veíamos en Chávez claro que lo veías más en Chávez pero por ejemplo en el caso de dije que Avanza País no es como el MAS pero en el caso de Avanza País cuando se presenta a elecciones locales le va relativamente mal pero Correa no tiene problema en reelegirse en el caso en el caso del MAS uno esperaría que siendo el movimiento al socialismo un partido real con una amplia base social tuviese mayor capacidad digamos de generar candidaturas viables al margen de Evo Morales y sin embargo no lo ha hecho Evo Morales sigue siendo el candidato natural del MAS y entonces claro por eso la discusión por eso es tan importante ahora saber si Evo Morales y el MAS obtienen dos tercios del Congreso cosa que todavía no se sabe porque va a haber recuento de votos en dos departamentos porque eso les permitiría cambiar la constitución ahora tampoco es que sea indispensable tener los dos tercios porque si no me equivoco la constitución boliviana permite digamos convocar a través de referéndum a una asamblea constituyente o sea hay otros mecanismos para cambiar la constitución en eso se van a hacer tipo Fidel porque se los vamos a ver ahí hasta que se vuelvan miquitos bueno Chávez murió en el poder así es murió en el poder y en el caso de Correa primero negó cualquier posibilidad de una nueva reelección y ahora está insinuando esa posibilidad en el caso de Evo Morales su propia constitución la constitución digamos que se aprobó siendo el presidente solo permitía dos periodos presidenciales pero aplicó una lógica muy similar a la que aquí se dio en llamar interpretación auténtica para decir que el primer periodo primero no se había completado y segundo fue bajo una constitución de un estado que además tenía otro nombre entonces que bajo la nueva constitución y bajo el nuevo estado plurinacional el segundo periodo era en realidad el primero y por ende esta es la primera y única reelección que permite la constitución pero nada impide que eso vuelva a modificarse en todo caso es distinto a otras experiencias de izquierda en los países del alba es más común este tema del líder providencial incluso donde hay partidos sociales con amplio arraigo partidos políticos perdón con amplio arraigo social como el Frente Sandinista de Liberación Nacional que ganó una guerra civil en Nicaragua o sea ese también es una fuerza política importante sin embargo no hay más candidato que Daniel Ortega en cambio el PT por ejemplo o el Frente Amplio en Uruguay alternan candidaturas cumplen con la rotación que establece la constitución Brasil también en otras partes del continente lo vemos la alternancia y la fortaleza de los sistemas políticos se nota en las elecciones y también con fuerzas políticas digamos asentadas en una sólida base social como en el caso del Partido de los Trabajadores pero en donde incluso habiendo un líder que claramente descoya por sobre el resto como sería el caso de Lula en Brasil terminado el segundo periodo que le permitía la constitución no intenta cambiar la constitución para reelegirse de cualquier modo no lo hubiera podido hacer porque digamos estaba muy lejos de la mayoría calificada en el Congreso para modificar la constitución Evo Morales ya no es el mismo para cerrar Farid ya no es el mismo personaje que llegó a la presidencia hace ya 10 años ¿no? pero yo diría que a ver hay una actitud de mirar por sobre el hombro de Evo Morales que también vi en el caso de Peña Nieto en México Peña Nieto en una feria internacional del libro de Guadalajara se le pregunta cuáles son los tres libros que lo habían influido más en su vida y no puede nombrarlos el tema es que pensar que porque alguien es inculto es tonto es un grave error Peña Nieto era el candidato del PRI eso ya era un gran indicio uno no llega a ser candidato del PRI por ser tonto un partido que gobernó 70 años consecutivos México y que ha vuelto y no gana la presidencia por ser tonto Evo Morales probablemente tiene muy poca educación formal pero es lo mismo que se podía decir de Lula ya hay el tema de que tan educados o cultivados sean no es relevante para establecer su astucia y inteligencia política me refería más a esta cosa tan confrontacional te cuento porque ah no ha cambiado si porque yo recuerdo haber llegado a Bolivia hace muchos años cuando en el congreso cuando en el congreso se decidía quién iba a ser presidente porque al final eso no se daba por una elección popular eso se cambia con Evo Morales cuando no había segunda vuelta sino que al final en el congreso que se votaba quién iba a ser presidente estaban los representantes del MAS en una esquina de la plaza más importante de Bolivia no me acuerdo el nombre que es chiquitita además y en la otra esquina estaban los partidarios de Donny Sánchez de Lozada y Donny Sánchez de Lozada era un candidato que hablaba como gringo y Evo Morales era un candidato que hablaba como indígena la gente de Evo Morales estaba con sus polleras sus vestidos aymaras y los otros señores eran unas señoras que podían haber salido de Miami entonces uno sentía un país tan dividido y tan profundamente fracturado entonces esto no se va a resolver nunca no, a diferencia también de Chávez y de Maduro Evo Morales no sataniza a toda la oposición por igual se da cuenta de que por ejemplo en la llamada media luna los cuatro departamentos de los nueve que tiene Bolivia en el oriente del país una base importante de la oposición política eran los empresarios y entonces ataca frontalmente a sus opositores como hizo Chávez y luego Maduro pero coopta a los empresarios y ahora ha ganado en ocho de los nueve departamentos del país incluido Santa Cruz que era el principal bastión de sus opositores que eso era un pleito entre cruceños y paseños ya había cobrado otra dimensión algunos sectores en el oriente decían que era una nación distinta con una bandera distinta que debía secesionarse de Bolivia en donde si continúa el discurso confrontacional que ya no está hacia adentro es en la política exterior las primeras declaraciones morales han sido muy duras contra la alianza del pacífico contra el imperialismo y el capitalismo pero hacia adentro el discurso ha cambiado significativamente y que con eso ahí sí Evo sigue siendo Chávez ¿no? pero a ver su relación con el capitalismo y con las empresas transnacionales que antes hubieran llamado capital imperialista es relativamente diferente ¿no? digamos les impuso condiciones pero condiciones que aceptaron no las trató de confiscar o expropiar y por ende Bolivia no tiene docenas de casos ante este tribunal arbitral del Banco Mundial el CIADI por indemnizaciones no pagadas o porque no se pagaron en la cantidad de vida Venezuela está pagando una serie de indemnizaciones ahora que tiene menos recursos de expropiaciones hechas hace unos años que no se pagaron de manera satisfactoria para los empresarios Bolivia cambió los contratos pero mantuvo las empresas el antiimperialismo de Evo es más light y es más responsable también bueno Farid vamos a ver qué pasa lo cierto es que han sido buenas noticias para Bolivia repito hace 20 años era un país inviable y Evo Morales le puede caer mal o bien a las personas pero ha dejado un país mejor Bolivia era un país con más golpes de estado que años de independencia y ahora Morales muy probablemente termine siendo el presidente más longevo en el cargo de la historia de Bolivia así es bueno Farid vamos a ver entonces qué pasa con eso y nada nos encontramos con Farid dentro de 15 días por supuesto en nuestros jueves internacionales y conmigo la próxima semana para analizar temas de coyuntura nacional gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!